Estamos con Darío González, colectivero de la línea 440. Bueno, contanos tu situación en este momento, que sabemos que está encadenado aquí en la puerta a la entrada de la empresa. Estoy esperando la ayuda de los delegados, ya que tengo el apoyo de los compañeros y de la zona para tener una mano con esta situación de manera que esté pasando. Me despiden, me ponen tendido con justa causal, inventándome un par de partes que nada que ver, que fueron supuestamente ruedas administrativas, que habían quedado en la nada y ahora me hacen figurar como motivo de despido causal. Y todo porque tengo una demanda contra la ART, por el tema de la nueva ley, ahora que si quieren la demanda a la ART tienen que pagar algo a la empresa y todo eso. Y yo lo único que le puedo ofrecer a la empresa es que lo que puedo hacer es dar de baja la demanda y me paguen ellos los honorarios porque yo les veo que estoy llegando el mes y tampoco hicieron ni eso. Así que si lo hubiese pensado antes, digo, si lo hubiese antes, si lo hubiese pensado de esa manera con la ART, lo hubiese pensado. Bien, ¿hace cuánto tiempo que llevas en esta situación? Así, acá en esta situación, arranqué de ayer, pero el despido tengo desde el 8 del mes pasado. Y que la venga peleando, hay que esperar, que telegrama que va, telegrama que viene y no hay ninguna respuesta positiva. Y mientras tanto, ¿cuál es la respuesta que esperás, al menos la más positiva en este contexto? Pues yo lo que quiero es la reincorporación, porque yo tengo una familia detrás, tengo 5 chicos, tengo una nena con discapacidad que mensualmente le tengo que comprar medicamentos por el tema de la alergia, tengo que pagar lo que es el tema de la alergia, porque yo tengo una discapacidad de audición también. Y todo eso, lo más positivo sería volver al trabajo, más en la situación que estamos ahora, todo. Está difícil conseguir trabajo. ¿Has sido el único despedido hasta el momento? No, no, hay varios compañeros, pero ellos arreglaron, viste, no sé qué arreglo tuvieron con la empresa, pero yo no quiero esto, yo no quiero ni el despido ni la plata, yo lo único que quiero es mi fuente de trabajo. Yo tengo una familia detrás que depende de mí. Bien, esperemos que se solucione la situación, Darío. Ojalá que así sea. Gracias. Gracias.